Era una deuda conmigo mismo recorrer en plena madrugada la industria cubana del níquel. Contar la historia de su gente. Y así lo hicimos. Luego de un intenso día me dispuse a llegar a la fábrica comandante Ernesto Che Guevara. Sitioca atesora la historia de uno de los grandes que demostró que en el trabajo está el desarrollo. Este es el corazón de la planta. Se le conoce como hornos de reducción. Reynier López junto a Luis y Osiri son los encargados durante la noche madrugada de que no existan fallas. La producción aquí es continua. Mientras unos garantizan el flujo productivo, otros están a cargo de la extracción del mineral. No se imagina usted cuán difícil es, pues el secreto está en fabricar un níquel acorde a los estándares requeridos. Pero detrás de ello están cientos de especialistas y obreros que deciden. Mecánicos, innovadores, laboratoristas, científicos, operarios y personal de servicio. MOA es el municipio más joven de Cuba. Carlos es operador de la fábrica comandante Pedro Soto Alba. Su turno de labor concluye a las 7 de la mañana. Son casi las 4 de la madrugada y llueve en la mina. Por eso maneja con cuidado. En el centro de investigaciones, la joven Silvia analiza el mineral. Mientras en la empresa mecánica se funden elementos para las reparaciones y mantenimientos de la industria. En plena faena descubro a Wilmedis, quien ostenta el título honorífico de héroe del trabajo y quien siente orgullo de su profesión. Un barco atracó en el puerto. Lovaina, operador en el muelle, nos comenta se descarga amoníaco para el proceso fabrico. De seguro les tomará unas horas. Ya casi amanece. Arriba a la fábrica el resto del personal. Los protagonistas de esta historia en unas 12 horas estarán de vuelta. Mientras unos descansan, jóvenes y no tan jóvenes laboran sin descanso en las tierras rojas del oriente cubano. Jordanis Rodríguez Laurencio, Cuba Visión Internacional.